Música Arcelio Gabriel González Reyes, 16 años, categoría juvenil, de Cádiz Bilingüe Academy de las Tablas, Región Educativa de Los Santos Presentaré la obra Raquel Juan con María Luis con Natalia Javier con Mercedes Sí, son buenos amigos, muy buenos amigos Porque, a pesar de todo, no me querían dejar por fuera Pero... Como que... Medio sobraba ahí Así que... Mentí, mejor mentí Y... Dije que me quedaba esperando a Raquel Pero bueno... Podría irme ya Podría irme ya Pero... Esperaré A lo mejor... La mentira se vuelve realidad Y Raquel viene Justo como le dije a los muchachos Sí... Pero... Ojalá... Ojalá... Yo sé ¿Por qué no le gusta Venir a estas cosas? Y es por su abuela Me lo dijo en una clase Cuando el profesor nos preguntó ¿Qué opinamos acerca de esta fiesta? ¿Yo? A mí me gustan Porque Es más fácil socializar Estás con tus amigos Te ríes Juegas Bailas Para mí es bueno Pero Raquel dijo que Es por su abuela Porque Como ella es mayor Y además vive cerca Donde hacemos las Actividades No puede dormir Por culpa de nosotros Dice que somos muy bulleros Y además de eso Que somos una mala influencia Alcohólicos Trucadictos Y amargaos Bueno No recuerdo si dijo amargao Creo que sí Pero A pesar de todo Ella igual sigue respondiendo Que Que sí Que sí Que sí Que yo voy La próxima voy No se preocupe Y Bueno Nunca viene Y hoy menos Hoy menos ¿Cómo va a venir Si Ni siquiera sabe Donde estoy? Y menos Va a saber Que estoy aquí Pero Tampoco es que Se esté tan mal Claramente El parque es mejor Y ya estamos Acostumbrados Pero Aquí no se está mal Un poco oscuro Pero como es de noche Un poco de mal olor Sí que hay Pero Como nos ponemos Perfume Y además Mascarilla ¿Sí? Podemos Con las mascarillas Se taponea Un poco el olor Aunque Si estuviera acá Probablemente Se le ocurriría algo Para Mejorar este sitio Se viera más bonito No sé Colgarle algo rosado O algo así Aunque Si estuviera acá Ella sería Lo más hermoso Pero bueno Como va a venir Si ni siquiera Le he dicho que Que la quiero No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.